hola amigos bienvenidos a mi canal austuers estamos en minecraft además recuerdo que hace mucho subí un vídeo de rex y big 8 contra espinosaurios de spartres y espinosaurios work a momento cretácico pero lo que voy a hacer será crear una versión remake ya saben una cosa más nueva en el stand rex y big 8 vale vale voy a alimentarlos para que crezcan así que vale no voy a usar esa vez la piedra gigante voy a usar esa vez ya sé voy a invocar a unos 15 metros a los reales al cienzo perfecto y al spartres work campamento cretácico vale voy a usar vale vale y 20 están pegado 2 no 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 Toma 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 Los ganadores son Rexy y Big A Bueno Es todo por hoy, espero que les haya gustado el video No olviden suscribirse a mi canal Están atentos para más Y den like Por Rexy y Big A Porque ellos van a ganar una versión Remed como hicieron en la versión original Chao Winner